con la palabra, en este caso, de los gremialistas, antes de la reunión paritaria. Así es, Cata, estamos con Jorge Hoffman, Jorge llegando para esta jornada de reunión paritaria, la segunda, bueno, ¿cuáles son las expectativas que traen desde los gremialistas? Bueno, yo creo que el encuentro de hoy va a ser un encuentro donde vamos a discutir, a charlar. Sería un error del gobierno, hacernos una oferta similar a la que se le hizo al sindicato docente, porque desde nuestra perspectiva no estamos dispuestos a someter a consideración de los empleados públicos una propuesta que tenemos la seguridad de que va a ser rechazada. Va a ser rechazada con toda razón. Porque aquí seguiremos charlando, si podemos ir vertebrando una propuesta superadora de esta propuesta que se le ha hecho a los sindicatos docentes. Con la firme convicción de que el salario no solo no puede estar por debajo de la inflación, sino que tenemos que ir ganando, aunque sea puntito por puntito, para recuperar lo que los trabajadores argentinos hemos perdido entre el 2015 y el 2019, con el gobierno de Macri, donde hubo un ajuste salarial, bueno, ustedes también deben haber vivido, porque fueron todos los trabajadores que vivimos en la inflación, y que también se dio en la provincia, donde yo digo que perdimos entre un 15 y un 20, y donde, bueno, estamos en condiciones, obviamente, están los números, yo no puedo mentir. Solamente pueden desmentir a alguien irresponsable que desconozca los números, alguien irresponsable de que use cualquier perfecho para hacer antifinicalismo, ¿no? Y eso es absolutamente probable. Más allá de que había tenido el gobierno anterior, que la tuvo, vivió también en un proceso de ajuste, nosotros lo reconocemos. Concretamente, en el periodo 2015-2019, perdimos un poco más del 15%, y queremos ir recuperándolo paulatinamente. Entonces, venimos con esa idea, venimos también con la idea de discutir de las chicas que hemos tenido en la relación de salarios y gastos. Perdimos 5 puntos de salario en relación a las propiedades. Esto también lo podemos demostrar. Entonces, venimos con esa idea, con ese espíritu. Más allá del porcentaje puntual que nos puedan ofrecer. En síntesis, tenemos expectativa de ir mejorando esta propuesta que hizo el gobierno, de que el gobierno la termine mejorando en función de lo que seguramente vamos a discutir hoy, y que se ubique esa propuesta en un contexto de la no pérdida de salario como cuestión esencial, y no solo eso, sino recuperar algunos puntos de lo perdido. ¿Cuál sería el piso que estaría compidiendo hoy al gremio de hace, Jorge? ¿Qué porcentaje? Bueno, no, no lo sabemos. A ver, cuando discutimos política salarial, nos piden una mirada literal, ¿verdad? No son, no mide cada una de las cuotas o de las partes, ¿no? Se mira la política salarial general. Por ejemplo, voy a meter en un río, una cosa es que el gobierno nos ofrece un porcentaje relativamente... que no responda a las aspiraciones del piso, pero que nos diga, en mayo tenemos un aumento. Entonces, las políticas salariales se construyen en ese sentido. Por eso no queremos hablar de piso, lo que sí queremos hablar claramente, de que no aceptaríamos de ninguna manera el piso que ha ofrecido el gobierno a los secretarios nacionales. ¿Evalúa algún tipo de medida de esfuerzo en este caso, de que sea la misma oferta, y, bueno, como decías, no se aceptaría? A ver, yo no quiero tener, no hablar con el más absoluto respeto con respecto al gremio hermano con el que participamos en la paritaria con el IPCN. Creo que tenemos una mirada similar en este sentido, y, bueno, tenía una mirada similar con mucha fortaleza. De cualquier manera, esperamos que la semana que viene tenga una propuesta concreta. Pero, a su vez, este sector sindical no tiene la necesidad de resolverlo de forma inmediata, como sí lo tienen los docentes. Y eso lo decimos no porque estamos postergando el ingreso del dinero en el bolsillo, sino que no altera para nada, días más, días menos, en la liquidación de los salarios en el mes de marzo, con los sueldos de marzo, y, eventualmente, hasta la lista complementaria, digamos, por lo que queremos seguir charlando. Los equipos de los límites, la semana que viene es una semana muy corta, ojalá lo podamos resolver ahí, pero un poco de límites es ya la semana subsiguiente, porque los compañeros necesitan tranquilidad. Y, a su vez, es imprescindible, lo vivimos todos, tenemos una necesidad de planificar. Sabemos que si tenemos un porcentaje más que en el mes siguiente, bueno, estamos pensando en pagar una deuda, lamentablemente, o, bueno, también un caso de hacer alguna... de planificar la deuda. Es lo que nos quitó el neoliberalismo de la época de Macri, donde nos impedía planificar por los tarifazos, nos impedía planificar... Teníamos que planificar en el marco del deterioro del salario, etcétera, etcétera. Por eso, es bueno resolverlo lo antes posible, para darle certeza, para darnos certeza a los trabajadores públicos. Gracias, gracias. Ahí le escuchábamos a Jorge Hoffman, que estaba rumbo a la reunión, ya ha subido su par gremial, ¿no?, de parte de UPCN, Jorge Molina también ya ha subido hacia la oficina para la reunión, aquí también está Marcelo Dele. Importante, mientras tanto, me parece, Nacho, lo que acaba de decir Jorge Hoffman, adelantando que no van a aceptar el piso del 41-7, que es lo que le ofrecieron a los docentes. O sea, ya desde el vamos, también hay una disconformidad, desde ATE, por lo menos, sobre una propuesta salarial que se hizo a los docentes. Sí, 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 totalmente, pero también hablando de que no se daría medidas de fuerza, digo, teniendo en cuenta que tal vez es distinta la situación, lo que explicaba en cuanto a la paritaria central como a los docentes. Claro, que le dan como un margen hasta la semana que viene, para ver si se puede resolver o acercar alguna nueva oferta, aunque, insisto, todavía no se hizo la oferta porque recién la reunión va a ser ahora, pero ya adelanta un escenario de no aceptación de lo mismo que fue con los maestros. O sea que... Por lo menos la forma, Cata, porque también hubo que... Claro. Hay que prestar atención a esta declaración que dijo, ¿no? Lo de mayo. No necesariamente tiene que ser mayor el porcentaje. Sí. O, por ejemplo, adelantar algunos aumentos a mayo, entendí, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, pero por lo menos, digamos, está claro que el piso, dijo eso, el piso que se le ofreció a los docentes no estaría conformando a ATE, ¿no? Vamos a esperar entonces a que finalice la reunión, a ver qué respuestas hay. Por supuesto, vamos a estar aquí esperando justamente que finalice la reunión para ver cuáles son las respuestas. Uno entiende que la propuesta va a ser la misma para todos los gremios. Entonces, veremos qué es lo que se puede charlar más allá de esto, ¿no? Dale, Nacho, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Gracias a la gente. Se comunica también desde la zona de Rincón, en la costa, chaparrón fuerte en estos momentos, ¿eh? Nos decían, así que estamos viendo, por ejemplo, las imágenes ahora desde el puente carretero, bien cerrado, bien oscuro, el cielo muy cubierto. Ajá, exactamente. Bien azul.